Vamos a hablar de muchas situaciones de México, tenemos el tiempo breve, pero creo que hay varias cosas que están pasando en nuestro país, algunas las pongo en un contexto internacional en cuanto a cómo está la industria de seguros un poco en algunos países de Latinoamérica, después enfocamos particularmente al sector asegurador de México y eso lo ponemos en contexto de un plan de desarrollo del sector asegurador que tenemos en funcionamiento desde 2006 y fue relanzado en el 2011. Y finalmente, pues como ya lo han comentado varios de quienes me han antecedido, estamos en un parteaguas con la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que como ustedes están muy próximos también a tener la suya, creo de interés que profundicemos un poco en el tema, desde luego en la medida en la que también el tiempo nos lo permita. Entonces, aquí cada uno de nosotros traemos algunas gráficas de cómo está el contexto en relación con Latinoamérica, y para no repetir las mismas, pues vamos a darles otra perspectiva. Traigo algunas en donde de manera tridimensional vemos las primas per cápita en un eje, el pi por hora trabajado en forma general en esta muestra de países, y el volumen, el tamaño de la pelota es los tamaños de los sectores aseguradores de estos países, desde la perspectiva de lo que es las primas al Producto Interno Bruto de esos países. Aquí vemos pues los distintos tamaños y vemos desde luego que se destacan particularmente Chile, Brasil, y vemos también como un caso destacado Venezuela. Lo es también desde la perspectiva del consumo per cápita, esto a nivel general, no de primas, primas per cápita y igualmente el tamaño contra el PIB. Y en esta voy a tener el gusto de discrepar un poco de mi gran amigo, José Manuel nos invitaba a ello, de mi buen amigo Roberto, porque siendo la misma gráfica en donde medimos contra el Gini, y en el otro eje tenemos las primas per cápita y el tamaño de los sectores aseguradores, sin duda que en efecto hay una correlación muy grande y una elasticidad precio-demanda en relación con la estabilidad desde el punto de vista de los indicadores de inflación y también desde luego con el crecimiento de los productos brutos de cada año, con los crecimientos de la economía. No obstante, aquí podemos ver como países que tienen una más desigual distribución de la riqueza, tienen sectores aseguradores más grandes, lo cual significa que hay elementos que nosotros podemos poner en funcionamiento, que son esencialmente elementos de políticas públicas y de regulación. Retomaré este tema porque para nosotros es muy relevante en México y por eso hago énfasis en el momento en que hable del plan de desarrollo de nuestro sector asegurador. También, otro elemento que también ya mencionaba Roberto, es esta parte de inclusión financiera, las primas per cápita y las primas contra el PIB. Aquí vemos que se destacan también desde luego Chile, Brasil y también Venezuela y Argentina. Aquí es interesante decir dos cosas que puede ser interesante aportarles a ustedes. Por un lado, el caso de Venezuela, como ustedes observan, aparece consistentemente bastante bien en todos los indicadores y sin duda que desde luego toda esa política económica que se ha instrumentado, ha mejorado los niveles de… o más bien ha reducido los niveles de pobreza, ha mejorado los niveles de equidad, pero a costos muy altos. Y por el otro lado, el sector asegurador ha crecido mucho, tiene una penetración alta contra el PIB, pero sin embargo, hay una situación peligrosa porque ya quedó totalmente rebasada la seguridad social, sobre todo en materia de salud. Entonces, se está obligando a las aseguradoras a proveer los seguros de gastos médicos y los seguros de salud a la población y además recientemente con topes en los precios, lo cual pues definitivamente, junto con muchas otras cosas, está generando una bomba de tiempo en Venezuela que tendrá consecuencias que pueden ser delicadas. Un dato que quiero también aportarles es que todos los… en muchas ocasiones hay quienes se dan los datos comparados contra el Producto Nacional Bruto, en mi caso me gusta hacerlo contra el Producto Interno Bruto que incluye las cuentas nacionales y las internacionales, comercio exterior. Como ustedes sabrán, en el caso por ejemplo particular de México, la suma de comercio exterior, importaciones, exportaciones, es igual al de toda la suma de este comercio exterior de todos los países de América Latina. Van a ver en efecto que esto da muchos contrastes, o sea, somos el país que tiene más comercio exterior, pero tenemos un sector asegurador muy pequeño para ello, somos el mayor productor de televisiones planas, el mayor productor de arneses para aviones y para autos, el cuarto productor mundial de autos, sin embargo nuestro sector asegurador es pequeño. Aquí podemos ver cómo las primas han crecido de 12 mil 881 millones de dólares en 2002, a 22 mil 916 en el año 2012 y nosotros somos un tercer país también en América Latina con los mayores índices de seguro de vida, junto con los casos que se hablaban de Brasil y de Chile. Tenemos el 41 por ciento en seguro de vida, el 6 por ciento en seguro de pensiones y un 13 por ciento en seguro de gastos médicos. Hay unas instituciones semejantes a las ISAPRES, pero no reciben las primas de la seguridad social, pero estas sólo aseguran a 300 mil personas, mientras que en seguro de gastos médicos tenemos cerca de 8 millones de personas aseguradas. En cuanto a las primas contra el Producto Interno Bruto, estamos en uno de los índices bajos de América Latina, como ya comentaba, con 1,95 por ciento, lo cual pues nos deja en una situación baja para lo que es el tamaño de la economía, el desarrollo de nuestro sector asegurador, tanto desde el punto de vista de regulación, como desde el punto de vista del número de compañías. Hay 100 compañías de seguros participando en México, asimismo hay también una regulación bastante estricta, los productos y los medios de distribución son bastante modernos, no obstante la regulación. Las reservas técnicas en México han evolucionado de 17 mil millones en 2002 a 48 mil en 2012 y esto se distribuyen esencialmente en este tipo de instrumentos, la mayor parte en renta fija, aunque también no sólo estamos hablando de renta fija de instrumentos de gobierno, sino también hay renta fija de instrumentos de empresas privadas y que cada día más se están usando y está subiendo un poco también la inversión en instrumentos bursátiles. Nuestra regulación de inversiones es bastante amplia. Otro punto interesante, somos el tercer inversionista institucional con 49 mil 834 millones de dólares, junto con los demás que son las sociedades de inversión y las Afores que equivalen a las AFPs de aquí de Chile, tenemos ya una penetración contra el Producto Interno Bruto de ahorro institucional de más del 25 por ciento de la economía, en Chile sabemos que es más del 100, sin embargo, nuestro sistema de pensiones privado obligatorio data del 2007 y va creciendo de manera muy rápida, Seguros participa con el 4,1 por ciento contra el PIB de ese ahorro. Retomando lo que comentaba Jorge Marshall de lo que es el índice Herfindal, que para nuestro gusto representa mejor los niveles de competitividad de un sector, en las cifras ya de 2012 de este índice Herfindal, México se coloca en el cuarto lugar dentro de América Latina como sectores aseguradores y somos dentro de la economía de México el segundo sector más competitivo, el primero lo es la industria automotriz, segundo seguros, tercero lo es la industria electrónica y el cuarto la banca. Entonces, el sector asegurador de México con 100 compañías, como ya decíamos, tiene este índice Herfindal del 6.4, que es bastante competitivo. No obstante, ser un sector de tanta competencia, sin embargo, tiene una solidez y un comportamiento técnico razonable, un comportamiento técnico adecuado. Como vemos en esta serie de 2002 a 2012, el índice combinado, que desde luego quita vida, que genera distorsiones, sobre todo por los pagos de inversiones y los instrumentos con componente de ahorro que generan también muchas reservas, tenemos en casi todos estos años un equilibrio técnico, sólo en un año que fue el 2007 nos fuimos al 104, 103 por ciento y como vemos en los últimos tres años, inclusive el pasado llegamos a un índice combinado del 93 por ciento, en el caso de automóviles tuvimos un índice combinado del 91 por ciento, que es bastante sano. En lo que corresponde al capital de garantía, comparado con el margen de solvencia, con el capital de solvencia, tenemos dos veces el requerimiento, no obstante que en México ya se nos pide capital para portafolio de inversión, para el riesgo de contraparte de los aseguradores, los margen de solvencia se calculan por ramo y no obstante eso tenemos el doble, es decir un margen de solvencia de uno. Como vemos el tamaño del seguro en la economía internacional es pequeño y por ello aquí en este gráfico de Latino Insurance vemos cómo inclusive México ha perdido mucha penetración dentro de lo que es la torta de Latinoamérica entre lo que fue 2003 y 2012, 2003 tenía algunas distorsiones por las crisis de Argentina, Uruguay y Brasil, no obstante eso México ha perdido mucha penetración y por ello es que nosotros desarrollamos un plan de desarrollo del sector asegurador en México, en donde estamos buscando mucho impulsar con las autoridades el que haya políticas públicas y una regulación más adecuada que permitan acompañar el desarrollo del sector asegurador. Creo que no debemos de conformarnos con tener la mejor regulación de América Latina y de muchos países, sino también estimular el desarrollo y desde luego tenemos que trabajar en el aspecto estructural que son los niveles de distribución de la riqueza. Para esto en el 2006 y lo renovamos en el 2011, desarrollamos un plan de desarrollo estratégico del sector asegurador mexicano con una serie de proyectos y programas concretos específicos que se miden cada trimestre, que tienen hitos muy específicos, muy concretos, acompañados de proyectos perfectamente definidos y que nos llevan a una estimación de crecimiento muy clara en cuanto a la manera en la que de ser aprobadas esos cambios a políticas públicas, podrían potenciar el tamaño del sector asegurador. Entonces, tenemos muchas cosas que tienen que ver con algo que ya existe en muchos países, como es Chile, de mayor participación en la seguridad social, como el seguro de invalidez y muerte, el seguro de riesgos de trabajo y también un seguro de protección a víctimas de accidentes de tránsito que apenas acabamos de ganar por ley en la Cámara de Diputados en febrero, el de las carreteras federales, se acaba de aprobar. Con esto nosotros estimamos que para el 2017 estaríamos en 2,5 del Producto Interno Bruto y estimamos que para el año 2024 estaríamos en el 3,9. Esto es el tamaño por operación. Y finalmente, toco de manera muy rápida lo que es la Ley de Instituciones de Seguros que se acaba de emitir y que toma mucho de los conceptos de solvencia 2 en cuanto a requerimientos de capital basado en riesgo, el gobierno corporativo sólido, una mejor administración de riesgos, que la supervisión ahora se ejerza a través de los principios de la supervisión basada en riesgo y no en cumplimiento y los principios de revelación y transparencia que ya nos mencionaba Roberto. En este sentido, la ley es una ley integral que además integra la ley de fianzas a la ley de seguros, se crea un seguro de caución y como ustedes ven, esta ley implica todas las normas de una compañía de seguros, cómo nace, cómo muere y todo lo que a su alrededor ocurre. En el título 5 tenemos lo que es el pilar 1 de solvencia en donde está la parte de los cálculos de capital y solvencia. En el título 8 está todo lo de la revelación al público y en el 3 gobierno corporativo, pero tiene muchos elementos. La ley entra en el 4 de abril del 2015 y ahí hay una serie de temas que tenemos que discutir con las autoridades, como es para los riesgos catastróficos, los periodos de retorno para el cálculo de reservas catastróficas, los métodos para el cálculo de capital y también todo lo que tiene que ver con lo que son los métodos de cálculo de las reservas, que deben ser ahora prospectivas. Tenemos que estar analizando con las autoridades ahora todas las metodologías de cálculo de capital que se están desmarcando un poco de las europeas, son bastante sofisticadas, bastante bayesianas, así es que tenemos un trabajo muy arduo por delante en los siguientes dos años. Estamos buscando también como parte de los retos el que el registro de productos sea más un registro y menos una autorización previa que de facto se ha convertido y un desarrollo a los canales de distribución, que hay una serie de normas que inhiben su desarrollo y que está también como parte del plan estratégico del sector asegurador. Entonces, pues esta es la hoja de ruta que tenemos con las autoridades, en donde se pretende que el 4 de abril de 2015, como comentábamos, está ya, esté totalmente adoptada toda esta regulación con toda la adopción de las metodologías de solvencia 2, pero con metodologías propias, las de cálculo de reservas con los métodos prospectivos de mejor estimador y pues consideramos que el tiempo es corto, vamos a tener que trabajar mucho. A ustedes, según entiendo, por su proyecto de ley les dan de tres a cinco años, nosotros tenemos solo dos años. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.